Música Hoy en Negocios en tu Mundo Cómo implementar Big Data y no morir en el intento Introducción al mundo de la tecnología Blockchain Y experiencias y networking para potenciar los emprendimientos de la región Los ecosistemas de emprendimiento en los diferentes países representan grandes oportunidades para los emprendedores Vamos a hablar sobre este tema con Agustín Moro de Telefónica Y él nos va a contar sobre todo qué debemos tener en cuenta para sacar el máximo provecho De todas esas oportunidades que nos ofrece el mercado Agustín, qué bueno tenerlo acá con nosotros en Negocios en tu Mundo Muchas gracias Juan Carlos Agustín, me parece que es muy importante que hablemos sobre lo que está pasando en diversos países Donde vemos que se le está dando mucha fuerza al tema del emprendimiento Lo cual representa una oportunidad muy interesante para quienes tienen ideas de negocios De poderlas llevar a cabo, no solamente por ellos mismos Sino con el acompañamiento de todo el ecosistema Y que puedan hacer mucho más networking Vamos a contar cómo se está moviendo y por qué es tan importante promover el emprendimiento en los países Pues Juan Carlos, yo creo que sin duda el emprendimiento es uno de los topics más calientes en todos los países de todo el mundo Y no solo el emprendimiento sino la innovación abierta Como otros agentes, como pueden ser las corporaciones Trabajan con los emprendedores y trabajan con el talento El estado del arte yo creo que varía por regiones Desde luego todos tenemos en la cabeza Silicon Valley Que es el hub de innovación abierta y de emprendimiento más antiguo del mundo Pues yo creo que empezaron a hacer Venture Capital allí hace 35 años En Europa también la vieja industria que se vio desintermediada a principios del siglo XX Con el surgimiento de nuevos modelos de negocio y nuevos players digitales Yo creo que se puso en marcha hace tiempo Y también han avanzado mucho en lo que es colaboración entre corporaciones y startups Y yo creo que en Latinoamérica está ahora todavía en un momento más incipiente Solo el 0,7% de todo el volumen de la industria del venture capital mundial Viene de aquí, de Latinoamérica Y por lo tanto yo creo que esto supone una oportunidad muy grande para los países del ATAM Agustín, dentro de ese contexto ¿Qué competencias deberían desarrollar los emprendedores para que les vaya bien en esta nueva economía Y que puedan acceder a toda clase de acompañamiento e inclusive de recursos económicos? Juan Carlos, yo creo que la salsa secreta de cualquier startup que funcione bien es el equipo Y lo primero que tienen que tener es un equipo balanceado Un equipo que tenga una visión de negocio clara Y un equipo que sea tenaz Cuando tienes eso yo creo que es más importante casi que la idea de negocio El que el equipo sea un equipo cohesionado y con ganas Es lo que probablemente determine el éxito o el fracaso de su proyecto Además de eso yo creo que tiene que ser un equipo flexible Que sea capaz de pivotar y cambiar su idea En caso de que el mercado le esté probando que es algo que no funciona Y luego yo creo que en el contexto actual Digital, global Es importante que tengan una visión global de los negocios ¿Cómo implementar Big Data y no morir? Pero además se trata de entender muy bien de qué se trata este concepto Y su aplicación en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios Con Juan Carlos Ochoa vamos a hablar de ese tema Él es director de Big Data y analítica de la firma Daxmeet Research Bienvenido Juan Carlos Muchas gracias Juan, gracias por la invitación Permítame contarles A ver, básicamente el tema de Big Data Es un tema que las compañías vienen hablando mucho de él Pero realmente todas las compañías todavía no están realmente aplicando correctamente Las implementaciones correctas Big Data primero definámoslo Big Data a nivel, digamos de la industria Tiene tres elementos muy importantes Que la industria conoce como las 3B Que son variedad, volumen y velocidad de la información ¿Eso qué significa? Lo que está pasando es que recibimos gran cantidad de información Gran variedad de información en medios digitales En medios físicos, los sensores ahora Hay gran cantidad de información En el tema de volumen nos llegan millones y millones de transacciones Nos llegan transacciones en sistemas, valga la redundancia, sistemas transaccionales Está el tema de internet, de las cosas que produce gran cantidad de información Y hay muchos elementos que están produciendo información en las organizaciones Y la velocidad a la que esto está ocurriendo Pues realmente los sistemas tradicionales ya no los pueden procesar Ahí es donde aparece el tema de Big Data Pero hay una cosa bien importante Big Data no se puede trabajar de manera independiente Si no lo conectamos con el tema de analítica Entonces por eso realmente cuando entramos a hablar del tema Debemos de hablar de Big Data y analítica Porque por un lado tenemos grandes volúmenes de información que tenemos que procesar Pero algo tenemos que hacer con ellos Y para eso está lo que normalmente conocemos como Analytics Que es poder crear modelos que me ayuden a encontrar patrones, tendencias Y a encontrar verdaderos hallazgos O lo que normalmente conocemos como Insights En esa gran cantidad de información O que a veces hablamos de mares de información Pero a partir de modelos que realmente me den Insights de valor Para que las organizaciones tomen acciones inmediatas Reacciones y puedan potenciar su negocio Juan Carlos, me parece que el concepto va a quedar mucho más claro Para nuestros televidentes en diferentes países Si lo ejemplificamos Ponerles un caso práctico de la vida real Donde se aplique Big Data y se aplique analítica Claro Juan, yo creo que es la mejor forma Mira un caso Hablemos de la industria del retail En el retail un consumidor normal Tiene interacción con el mundo del retail por muchos canales Y ahí seguramente muchos de los que nos estén escuchando Han escuchado el concepto de omnicanalidad ¿Qué pasa? Un consumidor va a una tienda física a comprar productos Pero con esa misma tienda tiene interacción en internet También le compra por internet Pero esa misma compañía tiene una app Por donde también vende productos ¿Eso qué significa? Son distintos canales Tengo la tienda física Tengo un canal de internet Tengo probablemente una línea telefónica Un contact center donde puedo hacer un pedido Puedo comprar por mi app Entonces el consumidor empieza a interactuar con la marca Por muchos mecanismos Imagínate en un gran retail Cuántos ciudadanos consumen por tantos canales Cuántas transacciones y millones ocurren en el día Y ahora el retail quiere entender los patrones de consumo ¿Qué consejos poderosos pueden recibir los emprendedores Para ser más felices y exitosos? Pues esa pregunta se la formulamos a varios expertos internacionales En un evento que se realizó en la ciudad de Medellín Abundan las incubadoras Las aceleradoras Cada vez son más frecuentes encontrar las estructuras privadas Como los fondos de inversión de riesgos Que les van a financiar sus iniciativas Es fundamental que ustedes se presenten Como emprendedores profesionales Que sean capaces de estructurar una propuesta atractiva Para que puedan recibir los apoyos Es emprender, es meterse en el mundo de los negocios Y el mundo de los negocios es sinónimo de competencia Por lo tanto aquellos que exhiban mejor rendimiento Que cumplan con sus promesas Y por sobre todo se dediquen Y tengan mucho esfuerzo desplegado en su emprendimiento Van a conseguir el éxito Bueno, cuando un emprendedor se presenta a una incubadora Lo primero que tiene que tener en cuenta Es que esa incubadora sí pueda solucionarla Y acompañarlo en esos retos que él tiene que superar Necesita que haya de verdad una química Un match Porque las incubadoras son aquellos que te van a acompañar Durante todo el proceso Son mucho más que socios Son en realidad acompañamientos estratégicos En el camino de la solución de tus inconvenientes y problemas Es muy importante que tengas claro Si hay áreas verticales que te interesan mucho más Cuáles son sus alianzas Sus redes de contacto Y sobre todo Cuáles son esos contratos o convenios Que tú vas a suscribir con ellos Cuáles son tus responsabilidades Las responsabilidades de la incubadora Tus compromisos y los compromisos de ellos Nosotros estamos observando y estamos viendo muchas startups Y muchos emprendimientos Que sí están haciendo aplicaciones Que solucionan algunos puntos de dolor Sin embargo, ahorita la tendencia en el mundo La tendencia tecnológica ha evolucionado bastante Se ha sofisticado Necesitamos hacer más proyectos que utilicen la inteligencia artificial El machine learning El big data El internet de las cosas Exploren con tecnología de punta De vanguardia No se queden en la capa solamente De una aplicación Que soluciona algo puntual Sino que agreguen mucho valor Y estoy seguro que aquí en Latinoamérica Hay mucho talento Se están formando muchas personas en las universidades Y de ahí tienen que salir esos proyectos Que nos diferencien en la región Y que ataquen nuestros problemas de la región Que hoy día están en la dura lucha Y con el gran desafío de hacer crecer su empresa Los invito a seguir adelante con su empresa Les aconsejo buscar siempre gente con más experiencia Emprendedores o empresarios que ya transitaron un camino De hacer crecer una empresa mucho más grande de lo que tienen Y que sigan soñando en grande Pero con los pies en la tierra Que sueñen en grande Que salgan a buscar y consolidar esa empresa Pero siempre busquen apoyo Y rodeense de la mejor gente que puedan Para que lo acompañen a este mundo Y puedan al final consolidar su negocio Nosotros trabajamos con emprendedores de impacto social y ambiental Y algo que les diríamos a los emprendedores con los que trabajamos O quieren trabajar con New Ventures Es que realmente seleccionen muy bien a la incubadora o aceleradora Con la que quieren trabajar Porque las aceleradoras quieren trabajar con ustedes Y ustedes deberían encontrar la que les pueda aportar más beneficios a ustedes Ya sea la red de contactos de corporativos De otros emprendedores Las mentorías que les pueden dar O las ofertas que tienen con sus programas Realmente seleccionen bien la incubadora Con la que quieren compartir experiencias Y eso les ayudará para que puedan fortalecer su empresa De la forma más efectiva Bueno y que es el PRODEM Vamos a preguntarle a Hugo Cantis Que él nos explique de que se trata PRODEM es un centro de pensamiento para la acción Que en base a investigaciones y asistencia técnica Trabaja apoyando a gobiernos y otros actores del ecosistema Para que a los emprendedores les vaya mejor Y que nazcan muchos más y mejores emprendedores En ese marco realizamos cada año un encuentro anual Que es el ST PRODEM donde congregamos a los distintos ecosistemas A los profesionales que trabajan en distintas áreas de los ecosistemas de toda América Latina Para aprender juntos de las propias experiencias Qué es lo que estamos haciendo bien Qué es lo que no estamos haciendo bien Pero que una y otra cosa nos ayudan a aprender Y entonces poder entre todos salir de una semana de trabajo fortalecidos Para ayudar a que a nuestros emprendedores y a nuestros ecosistemas Les vaya mucho mejor Y durante esta semana tenemos gente de universidades De incubadoras, de gobiernos, del mundo de la inversión De las grandes corporaciones que están empezando a trabajar con los emprendedores Para ver cómo desde los distintos lugares y articuladamente Se puede hacer mucho mejor lo que se está haciendo La realidad es que en América Latina hay diversidad entre países Yo siempre uso una metáfora futbolística Nosotros elaboramos un índice que nos permite conocer El estado de estas condiciones para el emprendimiento en América Latina En los distintos países Y cuando nos vemos a nivel internacional Si esto fuera un campeonato de fútbol Estaríamos de mitad de tabla para abajo Si fuéramos a mirarnos como la Copa América El primer lugar en el ranking lo tiene Chile El segundo lo acaba de ocupar Argentina Que estaba muy rezagada Colombia está entre los primeros cinco Entonces vemos ahí que de todas maneras Entre los que lideran y los que están más rezagados Hay una brecha muy importante ¿En qué estamos mejor y en qué estamos peor? Bueno, tenemos algunos ingredientes que pueden ser interesantes Como es el hecho de que en algunos países Las condiciones de la demanda han estado dinámicas Durante varios años Y eso naturalmente incide positivamente en las oportunidades En algunos países ya hay una cultura más avanzada En términos de emprendimiento Pero tenemos debilidades también muy fuertes En lo que tiene que ver con la plataforma de ciencia y tecnología Para la innovación Lo que es el capital social Esa base de confianza que es tan imprescindible Para tejer redes de contacto Que es fundamental para los emprendedores El financiamiento Los negocios ya existentes La estructura empresarial Las grandes empresas que no conectan con los emprendimientos Y que ahora en un nuevo estudio estamos viendo Que esto está empezando a suceder De una manera más importante Entonces ahí hay un territorio muy fuerte Que no puede desconocer también Que necesitamos hacer mucho Para tener un capital humano emprendedor Más potente también Como siempre Negocios en tu mundo presente En los grandes eventos de negocios A nivel internacional Hoy en Negocios en tu mundo Les contaremos un poco sobre la blockchain Una tecnología de vanguardia a nivel mundial Está con nosotros Luisa Restrepo Ella es representante de la fundación NEM Luisa, bienvenida a Negocios en tu mundo Muchas gracias Jessica Bueno Luisa Contemos un poco a los televidentes ¿Qué es la blockchain? Bueno Jessica Te cuento La blockchain Es la nueva tecnología Que en este momento Pues es de vanguardia Y que se está llevando a cabo a nivel mundial La podemos explicar más fácil De manera de que La puedan entender las personas Incluso que no han tenido acceso O no han tenido contacto con esta tecnología Como una cadena de bloques O un libro contable Donde se lleva Todos los registros De las operaciones Que se hacen en ella Luisa Y contémosle un poco A los televidentes de negocios En tu mundo ¿Cómo funciona la blockchain? Bueno La blockchain Funciona Ya sabemos pues que Es como es A nivel internacional Entonces cada proceso Que tú Puedes montar Dentro de la cadena Como tal Se puede ver Entonces Ella te genera Como una especie Bueno es un hash Una especie De dirección Donde tú Puedes seguir Paso a paso O seguir todo el proceso De esa transacción O de O de lo que hayas Generado dentro de ella Al ser descentralizado Como ya sabemos La blockchain Es descentralizada La puede seguir Cualquier persona Que tenga acceso A internet Luisa ¿Por qué se habla De la descentralización De datos? La idea De la descentralización Es que Ya sabemos que La mayoría Hay mucha información Que se encuentra Centralizada Por empresas Gobiernos Y que no tenemos Acceso Por ejemplo Las votaciones Donde las votaciones Fueran descentralizadas Por ejemplo Pues Literalmente Se acaba la corrupción Porque Todas las personas Que tienen acceso A internet Tendrían acceso A esas votaciones Paso a paso Y también está Con nosotros En negocios En tu mundo Mónica Loaiza Ella es representante De la fundación NEM Mónica ¿Qué otras aplicaciones Tiene la blockchain? Hola Jessica Las aplicaciones Que tiene la blockchain Son Ya en este momento Son muchísimas Antes teníamos Solo una blockchain Que era la blockchain 1.0 Que fue la blockchain Creado bajo la Bitcoin Que se utilizaba Solo para transacciones Después Ya llegó la blockchain 2.0 Que se creó Con Ethereum Que es utilizada Que fue utilizada También para contratos Inteligentes Y transacciones Ahora Estamos ya en la Blockchain 3.0 Que es la blockchain Dene Que es la que estamos Dando a conocer En nuestra región Que se utiliza No solo para transacciones Ni contratos inteligentes Sino que se utiliza Se puede utilizar Para procesos notariales Para mensajería Suite Tiene multifirmas Tiene muchas aplicaciones Que pueden utilizarse En toda clase De industria ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Para dónde va nuestro planeta? Ese es el tema Para el cual hemos invitado A Guillermo Santos Que es el presidente De Enter.com Guillermo Bienvenido a Negocios en tu mundo Muchas gracias Por la invitación Carlos Voy a empezar Te voy a contestar Con una frase Que le oí a Bill Gates En un evento En el que estuve sentado Con él Como estoy contigo Como periodista Y le di una frase Que describe Perfectamente Lo que estamos viviendo Que es La voy a hablar La voy a traducir A los españoles Que bueno estar vivo Para ver lo que está pasando Porque esto solo Lo estamos viendo nosotros Los milenials No lo vivieron Ellos no vivieron En una época Sin celular Sin internet Nosotros sí Lo hemos vivido ¿Qué se viene En los años Por venir? Realmente cambios Muy muy interesantes Y para los cuales La sociedad Los países Y el mundo entero Tienen que estar Preparados Claro Guillermo Estamos viendo por ejemplo El caso de los vehículos Autónomos Que reemplazan A los conductores Inclusive De grandes tractomulas De vehículos De formato muy grande La robótica Que reemplaza Una cantidad De puestos de trabajo Ahí cuál sería el llamado Porque ahí va a haber Toda una revolución En lo que tiene que ver Con el empleo ¿Cómo nos preparamos? La preparación Para eso Tiene que ver Con la transformación Digital En el sentido De que las empresas No solamente Tienen que transformarse Hacia afuera Con sus clientes Sino hacia adentro Tienen que educar A sus empleados A ser digitales Un empleado Que no piense Que no piense Y lo digo De una forma De pronto difícil De entender Pensar digitalmente Con la mente abierta Hombre, mire Este producto Que estamos vendiendo Si lo promovemos Vía YouTube Por ejemplo O vía Facebook O porque no Utilizamos redes sociales Para hacerle Un mercadeo Interesante Pues Va a ser reemplazado Los puestos Y los trabajos Y la gente Que ocupa puestos Usted va a tener Que ser Mucho más creativa Me parece muy importante Guillermo Que hablemos Del tema Que tiene que ver Con Big Data Y cómo están Impactando El mundo De los negocios Y el mercadeo Inclusive hasta Las investigaciones Que uno hace Con los consumidores Que anteriormente Podían tardar Semanas Hoy se hacen En cuestión de días ¿Por qué es importante? Porque ya las empresas No basta con mirar Sus datos de adentro Ya Si quiere ver Cómo le está yendo A un producto afuera Pues Qué mejor que mirar Lo que la gente Está haciendo en YouTube O en Twitter O en Instagram O en otras redes sociales Sobre su producto Entonces Pueden utilizar Todo Lo que se ha dicho En redes sociales Sobre su producto Analizarlo Y van a sacar En pocos días Una versión Mucho más certera De lo que la gente Opina de su producto Hay un ejemplo Hubo una manifestación En Estados Unidos Y la policía En lugar de poner Cientos de policías En las calles Estaban analizando Los tuitters De que se tuiteaba Hombre En tal esquina Están Ahí Ahí se está formando Como una Cosa aburrida Y ahí mandaban la gente Entonces Todo esto De Big Data Es muy importante No solamente Para productos Para gobernar Para gobernar La seguridad De una ciudad Yo estoy seguro Que los focos De inseguridad Se detectan Mucho Por Big Data Y ahí mandaban la gente